El Consejo de Delegados del PRD en el Estado designó al maestro Carlos Orozco Santillán para contender a la gubernatura de Jalisco en el proceso electoral del 1 de julio. Orozco Santillán señaló que su partido decidió ratificar a una persona que comparte las ideas que dieron origen a la fuerza política del Sol Azteca y señaló que no llega tarde a iniciar con sus propuestas, a pesar de que hayan terminado el proceso de las precampañas. Escuchemos al abanderado del Sol Azteca que contenderá por la gubernatura de Jalisco, Carlos Orozco Santillán. Que yo abandere al PRD para la gubernatura de Jalisco, lo cual me llena de honor y me compromete para hacer lo que he hecho desde que me formé en la izquierda de este país, que es educar a la sociedad, educar a las instituciones para que haya verdaderamente una apertura democrática y ojalá que los medios con los que estamos contando hoy nos permitan llevarles nuestra visión no solamente del país, del Estado y hasta del universo en una difícil contienda. Por su parte, el presidente del PRD en Jalisco señaló que el reto para estas elecciones es ganar 15 alcaldías, además de buscar dos diputaciones locales y dos federales y también conservar el registro del partido. Escuchemos a Víctor Hugo Prado, presidente del PRD en Jalisco. Debemos no solo mantener el registro, sino crecer nuestros porcentajes de votación. Otro es que tenemos que proponernos a que en el esquema de la coalición logremos dos diputaciones locales y dos diputaciones federales por mayoría relativa y duplicar el número de ayuntamientos que tenemos, son siete. Son siete los que tenemos, nosotros aspiramos a tener 14 o 15 municipios que gobernemos con las siglas del PRD. En este Consejo de Delegados se anunció a Mónica Almeida, Gabriela Juárez y Abril Alcalá, quienes se estarán contendiendo en diputaciones federales en la coalición del Frente por México. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.